Trae filo Seas que asamable y digas que te debo Yo solo he pagado y comido que te debo He comido un pincho de tortilla Dos bocadillos de morcilla He acabado un queso de tortilla Y me niego a entregar la pastilla Diga que le debo, que me diga que le debo, que me diga que le debo Diga que le debo, que me diga que le debo Diga que le debo, que se pisa Diga que le debo, que me diga que le debo, que me diga que le debo Diga que le debo, que me diga que le debo Diga que le debo, que me diga que le debo, que me diga que le debo Diga que le debo, que me 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 diga que me diga que le debo, que me diga que ¡Gracias!